¡Ay, jadichozas! No puedo bailar mucho que se me quema. Se te quema, claro, claro, claro. Como Eloís, como Eloís, como Eloís. Bueno, pues fruta de temporada, la cereza, que tenemos unas cerezas, madre mía. Efectivamente, vamos a rematar la temporada con cerezas picotas. Diferencias que muchas veces no las sabemos cuando vamos a comprar. Normalmente la cereza siempre, siempre la vamos a encontrar con rabito. La picota normalmente, sin rabito, ¿vale? Por regla general, si tiene rabito, cereza. Si no tiene rabito, picota. Picota. ¿Vale? Es la diferencia que tenemos. Bueno, el dulzor, el tamaño, todo eso también varía en base al producto que vamos a comprar. Bueno, y además ahora la vamos a encontrar a un precio bueno, razonable, para hacer un montón de recetas. No solamente para tomarlas entre tiempo de postre, sino que la podemos poner en cualquier plato. Efectivamente. Y le va a dar un gusto excepcional. Muchas veces siempre decimos, la cereza, la picota, siempre la utilizamos para repostería. Oye, pues podemos utilizarla también para cocina salada. No hay ningún tipo de problema. ¿No vamos a poner la primera receta? Yo, fíjate, una de las primeras recetas que hice con cerezas fue una que me diste tú y me salió fenomenal, que fue un gazpacho de cereza. Es muy rico el gazpacho, lo hemos traído hoy como repetitivo. Un gazpacho de cereza que simplemente directamente utilizamos el tomate, utilizamos cereza deshuesada y una vez que la trituramos, la metemos con un ajito morado de las pedronielas, con un poquito de aceite de oliva virgen extra, que siempre incorporamos al final con varilla, porque si no, la pigmentación, el color, se emulsiona demasiado y se queda demasiado clarito. Todo esto lo trituramos bien, bien, bien. Y uno de los secretos que nosotros vamos a incorporar a nuestra elaboración, de nuestro gazpacho, un poquito de pimiento de piquillo. Y con eso conseguimos pimiento del piquillo, en frío. Y con eso conseguimos... Pero muy poquito, digo yo, ¿no? Normalmente, mira, por cada tres tomates he hecho dos pimientos del piquillo y más o menos unos 150 gramos de cereza. Si no me lo dijiste la última vez, lo del piquillo. Bueno, ahora lo tienes que probar. Yo soy muy de piquillo. Hay que innovar, porque le puedes echar un poquito de pimiento del piquillo. Lo voy a hacer este fin de semana. Luego, ¿qué podemos hacer con ella? Vamos a hacer algo diferente. Cogemos directamente nuestra cereza, la abrimos en la parte de abajo. Esto con unos guantes, mejor, porque ya me he puesto los dedos hoy tiznados. Y deshuesamos un poquito. Bueno, se me ha olvidado, le podía preguntar a Eva Cedillo cómo se quitan las manchas de cereza. Se lo podías haber dicho, porque esto tiñe muchísimo. ¿A ti te cuesta quitar la de la chaqueta y la mancha de cereza? Un poquito de lejía. Ah, lejía. La lejía, sobre todo cuando blanca. Eso es verdad. Como me escuché, Eva lo mismo me dice, es para matarle. No, 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 es verdad, sí, la lejía de toda la vida. Pero fijaros cómo tiñe todas las manos, todos los dedos, que no se impregna. Bueno, una vez que la tengamos vacía, he hecho una cremita de queso de cabra. ¿Con qué lo he hecho? ¡Hala, qué bueno! Queso de cabra en rodajas, un poquito de queso crema. Y esto lo único que hago es rellenarla. Vamos a hacer un aperitivo, como si fuera el hueso. Ahí, y la rellenamos. Y cerramos. Fíjate qué tontería. Ahí, tal cual. ¿Qué es lo que hago con esto? Pues directamente la misma mezcla de queso, queso de cabra. Le meto una pequeña cantidad de nata o leche y un polín de gelatina. Lo tengo aquí en el fuego, a ver si no se nos ha coagulado. No. Mira, está. ¿Me lo ha hecho ya? Yo creo que más o menos ahí está para poderlo bañar. Venga. Vamos a comprobar si nos deja. Venga, vamos a ello. Sacamos la cucharita, echamos ahí y a un lado, a otro, a un lado y a otro. ¡Qué bueno! Y la tapamos. Dejamos que enfríe durante unos segundos y ya lista para tomar. Vamos a ponerla aquí. La podemos recubrir de unos granitos que podemos poner de sésamo, semilla amapola. ¿Qué era esto, Javi? Eso es gelatina, el queso de cabra, el queso. Ah, es verdad, es verdad. Y lo que hacemos es bañarla. La gelatina lo que hace es impresnar. Y bueno, si cogemos una, yo cogí una que tenía el rabito un poquito ya deteriorado, pero si la cogemos un poquito, una que esté más nueva, pues vamos a ver el rabito verde. Y tenemos nuestro gazpacho de piquillo con cerezas y por otro lado tenemos nuestra cereza sorpresa con queso crema y queso de cabra. Lo rápido que se hace, lo fácil que es y lo sorprendente que va a ser para el que lo pruebe. No te imaginas que al final sea una cereza. Y si directamente tú juegas con ella o la pones en algún otro color, porque puedes jugar con ello mil. Y directamente cuando tú la abras vas a encontrar el queso en el interior. Entonces es algo diferente. Muy bien. Vamos a poner una receta algo más diferente. ¿Qué recetas? Venga, 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 venga. ¿Has oído hablar del ratatuit? Bueno, por supuesto. Es el pisto francés. Y lo he probado, y lo he probado. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros con ese pisto francés? Bueno, pues vamos a hacer directamente una elaboración. Hemos cogido, hemos hecho un tomate frito. Lo he triturado y en ese tomate frito, que es este de aquí, lo he especiado y entre medias le he echado cereza picada. Y además de esa cereza picada, cojo y un pelín de azúcar lo dejo reposar con una gotita de zumo de limón, para que se saque toda esa pestina que tiene la cereza. Eso lo echamos en nuestra base, ¿vale? En una bandejita, puede ser, a mí me gusta siempre hacerlo en redondo, y lo echamos ahí, de fondo, ¿vale? Tomate frito, con nuestra cereza bien picada, macerada previamente, con una cucharada de miel o azúcar, y directamente todo, todo, todo el fondo, ¿vale? ¿Eso qué va a ser? Pues como una base de una lasaña. Después de esto, ¿qué es lo que se trata? Se trata de combinar verduras laminadas muy finas. Entonces, yo para laminar la verdura, con una mandolina... Una mandolina, claro, correcto. O si no tenemos mandolina, una laminadora, si no, pues con un cuchillo va a salir un pelín más grueso, pero bueno, no pasa nada. Y lo que hago es ir poniendo montoncitos y voy repartiendo. Las tres son rayas, Javi. Es decir, ha venido Ali antes y me ha dicho, oye, ¿cómo has hecho esto? Y digo, pues con tiempo, digo, tiempo y en medio. Claro, claro, es verdad. Porque esto dedica mucho tiempo. Porque aquí Javi está cocinando un poquito para ustedes, pero cuando te viene una boda de 250... Bueno, el ratatouille hay que echarle mucho tiempo. Y tienes que preparar 250 cerezas que hay que quitar mucho hueso. Efectivamente, al final es tiempo. Bueno, pues ponemos calabacín, tomate, de nuevo otra vez, calabacín, de nuevo otra vez. Vamos a poner, nos vamos a por cebolla. Y mira, normalmente la cebolla siempre vais a decir, oye, ¿y por qué tiene todo el mismo tamaño? Pues porque también le he dedicado tiempo a quitarle los aros. Y voy quitando en base... Si es que al final, si tú quieres que el resultado sea óptimo, hay que hacerlo con mucho amor, tiempo y delicadeza. Vas quitando los aros para que se quede con el mismo tamaño. Y directamente, pum, 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 pum. Y esos aros que sobran... Estos aros que sobran. Estos aros que sobran. Fíjate qué sencillo, Javi. Los enharinas un poco. Muy rico. Les quitas el sobrante para que no tenga grumos. Y a freír. Los fríes en aceite bien calentito y te salen unos aritos de cebollas y finas. Tremendos. Con un huevo frito y un poquito de jamón. Espectacular, ¿eh? ¿Cómo te quedas? Bueno. Hombre, ya está. Después de esto... Escucha, ¿eh? Pues una de las cosas que podríamos hacer con esos aritos... Yo los voy a poner, pero los vamos a hornear. Pero como ha dicho Alfonso, crujientitos encima del ratatull. Tienen que quedar fenomenales. También. Una vez que los tenemos, mira, voy poniendo, voy poniendo, voy poniendo y voy haciendo esta forma, ¿vale? Vemos que al final es dedicarle un poquito de tiempo, un poquito de tiempo y después de hacer esto, mira, voy a coger... Esto lo pondríamos así, ¿vale? Así tal cual. Y tendríamos que completar entero todo el molde. Mira, 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 Juanjo, mira, 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 qué maravilla. Esto es un ratatull, pero para ahí. Ahí directamente, efectivamente. Y ahí directamente completaríamos por completo. Pero qué chulo, ¿eh? Si queremos poner más, si queremos poner más... A mí hay una de las cosas que muchas veces me gusta poner, que es la berenjena también. Entonces la berenjena desangramos y lo que hacemos es, mira, doblarla así en cuatro. Como si fuera una especie como de rosa. Y vamos a poner ahí y ahí la berenjena. No me digáis que nos está dando habichozas, unas opciones maravillosas. Y ahí, ahí. Qué chulo. La última. Sí, 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 muy bien. Y ahí ponemos nuestro ratatull. ¿Qué es lo que haríamos ahora? ¿Qué? Pues la magia. La magia de nuestro aceite de oliva, cornicabra, virgen extra, montes de Toledo. Ahí un chorrito. Qué placazo. Abundante y el horno hace su trabajo. ¡Uf! Veinte minutitos en el horno con ese tomate que hemos puesto en la base con cerezas. Y luego en la parte de arriba, sí que es cierto que cuando lo saquemos del horno, lo suyo sería ponerle unas cerecitas para que identifiquemos el sabor que nos va a dar en la parte de abajo. Muy bien. Podéis rallar queso, podemos poner lo que nosotros queramos, una pizca de sal. Y a disfrutar de la vida. Y a disfrutar. Y bueno, lo que ha dicho Alfon, si queremos estos aros de cebolla, freírlos y ponerlos en la parte central, frititos ahí, una vez que los saquemos de esos 20 minutos a 180, nos quedan fenomenales también. Y ahí tenemos nuestro rato a tuir. De locura, de locos. Súper rico y bueno, algo diferente. Llevamos ya dos o tres propuestas. Tres propuestas con cerezas. Nos vamos a por otra. Venga. Venga. ¿Qué es lo que hacemos? Aceite. Sí. Podemos hacerlo con cualquier ave. Magre de pato, pollo, pollo campero, capón. Yo cojo directamente aceite y un poquito de sal. Esto lo hago normalmente cuando tengamos una sartén que veamos que se puede adherir, ¿vale? Pues echamos un poquito de sal y con eso evitamos que se adhiera. Eso es pato, ¿no? No, este es pollo, ¿vale? Pensaba que es pato, fíjate. Es pollo, ¿vale? Se ve normalmente. Y lo dejamos. Muy importante, yo lo tengo al siete porque lo queremos hacer rápido, pero lo suyo es que esté al cuatro, despacito, 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 para que se vaya haciendo. A este lado ya me he traído una terminada que lo que vamos a hacer es que se vaya pochando. Bueno, se vaya pochando, se vaya marcando, se vaya sellando. Muy bien. Eso es, ¿vale? Y después de esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues una vez que se vaya marcando, que yo ya la tengo aquí selladita porque me la he traído selladita, esta la vamos a ir dejando para que vean desde casa cómo se sella, muy despacito. Al final es una pechuga bastante grande y tenemos que tratar... Que no tengamos prisa. Eso es. Tenemos que tratar que de una manera u otra se vaya haciendo. Cuando la tengamos hecha, pues directamente la sacamos. Hay que echar abundante grasa, aunque la piel hay que decir que es la que contiene todo el porcentaje de grasa. Sacamos aquí fuera y dejamos reposar. Mientras tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una salsa, una salsa de cerezas. ¿Con qué? Pues lo hemos dicho antes, con un poquito de ajito, una pequeña cantidad de cebolla, que le echamos ahí, que se vaya pochando bien. Que no nos preocupe si tenemos el pato, el pollo, el capón, lo que queramos. Que no nos preocupe que lo tengamos al lado, ¿vale? Sí, sí. ¿Por qué? Porque si es pato... Que va a coger gustillo. Eso es. Si es pato va a soltar toda la grasa. Y toda esa grasa que vaya soltando va a ser beneficiosa. ¿Puedo dar mi toque de mantequilla ahí también? Sí, claro que sí, efectivamente. Le puedes dar un toque de mantequilla, un toque lácteo. De esa manera va a quedar también fenomenal. Seguimos pochando, pochando, pochando. Nos quedan tres minutos, Javi. Nos da tiempo más que de sobra. De hecho, es una pequeña cantidad de grasa. Más que de sobra, no, más que de sobra no da tiempo. Que nadie se preocupe que le da tiempo. Nos da tiempo de sobra. Muy bien. Un poquito de aceite ahí. Y lo dejamos pochar. Mientras tanto, incorporamos nuestra cereza de huesada. Ahí, que se vaya pochando con la cebollita. No nos preocupemos, que vaya cogiendo ahí esta forma, que vaya cogiendo ese color. Después de esto, daremos vuelta. Mira cómo se va marcando, que no nos preocupe tener que dar vuelta. Nada, seguimos. Hay teorías. Ah, fuego lento, que no lo vayamos. Porque si no, por dentro va a estar crudo. Entonces, fuego lento, muy lento. Dejamos pochar, pochar, pochar. Y después de esto, le incorporamos un poquito de coñac y que reduzca. Este le voy a sacar para ya terminar la salsa. Le voy a dejar aquí. Coñac que lo has metido. Le he metido un poquito de coñac. Lo flammeamos si queremos, que quedaría fenomenal. ¿Vale? Y después de esto, voy a hacer una cosa. Sobre todo, esto lo vamos a hacer de forma... ¿Qué es eso? Esto es maicena. Le voy a echar un poquito de jugo. Cuando queramos que espese, siempre lo tenemos que hacer en frío. Entonces, directamente incorporamos en frío este jugo de carne. Y una vez que tengamos ese jugo de carne, mira, yo siempre lo que hago es una pequeña cantidad de compota de cerezas, el juguito de carne y que reduzca nuestra salsa. Mira, mira, mira. Y ahora ya eso... Podemos echar tomate, pimentón, lo que nosotros queremos. Ahora sí que le podemos dar caña ahí para que reduzca bien, ¿no? Y ahora le damos aquí y mientras tanto nos vamos a por el postre, que es súper rápido y súper sencillo. Y aquí le tengo yo filmado, que no lo he quitado, para que no se reseque. Es una pasta quebrada, ¿vale? La podemos comprar o la podemos elaborar nosotros. La pasta quebrada es una pasta brie también, que en este caso es la que no sube. ¿Lo podemos hacer con hojaldre? Sí, lo podríamos hacer con hojaldre, no habría problema tampoco. Lo que hacemos es cortar, una vez que cortamos, cogemos el papel parafinado y lo que haríamos sería rodear nuestra tartaleta por dentro. Me he cogido yo un molde demasiado grande, que tenía uno chiquitito, pero bueno, lo dejamos así. Rodeamos alrededor y después de eso lo que hacemos es hornearla, ¿vale? Pintamos con cacao. Mira cómo ha quedado, ¿eh? Pintamos con cacao. Y una vez que pintemos con cacao, me voy aquí, que lo voy a poner aquí para que se vea, el pollo le vamos a dejar aquí para hacerle con la salsa. Es que te maté más prisa siempre, Javi. Y lo que hacemos, mira, 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 mira. Vamos a ponerle unos puntitos de queso que hemos hecho antes. De la cereza. Por ejemplo, y así le sacamos el doble de provecho. Y por otro lado tendríamos que coger, el día antes, ¿vale? Azúcar, cereza, zumo de limón y dejarlo toda la noche. Después de toda la noche, removemos y una cucharada de maicena. Después de esto, removemos todo que haya pasado. Y no nos asustemos porque va a saltar como un líquido. Ese líquido se va a quedar como cremoso. Removemos todo bien removido. A ver si soy capaz de removerlo aquí. No te preocupes, no te imaginamos, Javi. Y después de esto, esta mezcla con la pasta quebrada precocinada, ¿vale? Precocinada, rellenaríamos. ¡Qué maravilla! Esta es la que llaman... Esto es un escándalo, ¿eh? La tarta o tartaleta de cerezas. Que ahora, en la parte de arriba, tendríamos que coger y ponerle unas tiritas, unas tiritas de pasta quebrada para que realmente estuviera por encima. Pues remata el pollo que nos vamos, Javi. Venga, vamos a rematar el pollo. ¿Vemos cómo ya es pesado? Perfectamente. Ahí. Pues venga, vámonos a ello. La dejaríamos reducir un poquito más, ¿vale? Y una vez que estuviera reducida, ya está. Si es que no tiene más. ¡Qué maravilla! Pues con eso nos vamos, Javi. Con eso te dejamos porque no se puede hacer más recetas en menor tiempo y más deliciosas. Javi Chozasoy con recetas de cerezas en Estado Contigo. No las van a ver en ningún otro sitio. Seguimos.